Y Faru presenta a Wendy Pinzón de la provincia de Chiriquí, finalista del concurso nacional de oratoria. Quiero contribuir a la educación mediante la práctica de valores y la búsqueda de soluciones de los problemas que aquejan a la sociedad. Ser ente multiplicadora de la verdad. No te pierdas la gran final del concurso nacional de oratoria este domingo 25 de noviembre a las 6 de la tarde en una gran cadena de televisión, radio e internet. No te pierdas la gran final del concurso nacional de oratoria.